Salen como 5 tipos de configuraciones de YouTube de vídeo... Creo que es sobre la zona consulada. Bueno, luego me la miro. Si alguien pille Thatcher. Esta la grabo, Jackie Ranked. Si alguien pille Thatcher. No. Oye. No quieres Thatcher. Siempre hay que tener Thatcher, vaya pregunta la tuya. En termite hay que tener Thatcher. Así de simple. ¿Qué rango son? ¿Lo mira, hacéis? No, a la rango. No, no, déjalo. No, ni mires, no te sugestiones. No, déjame. Está por presidad. Espera. Si he saltao, tío. Si he saltao. Me he comido inhibidor a 80 metros. Si estoy viendo el inhibidor a 4 metros de mi, tío. Ah, está abajo. Voy a probar una cosa. No me jodas, tío. Yo he ido por aquí. Uy. Después. Hay uno que ha salido, eh. ¿Dónde están las putas cámaras aquí, tío? Vienen todos. Aquí a la derecha hay una. Qué idea. Ah, coño. Vale. Vale. Eh, yo creo que habrá uno aquí, eh. Creo que están en archivos o en paraje. Archivos, archivos. Archivos. Vale. Hay uno. Está el Twitch en la mesa redonda esta que hay en medio. Vale. No han reforzado el techo. No. Me cago en todo, tío. Pégale un viaje a esto, tú. Sí. Eh, abro aquí. Chori, ven. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Están aquí abajo. Abro, eh. No, espera. Aquí no. Puedes meterle un fuze aquí al suelo. A este suelo se puede meter un fuze. Sí. No, pero que lo puedes poner en cualquier lado. No lo tienes que poner en esa esquina que no va a haber nadie. Puedes poner en cualquier lado de esta habitación el fuzer. Ah, eso no lo sabía. Qué bueno. Porque hay sangre aquí. Nada. No hay nada. No hay nada. Hay alguien. No hay nada. Cuidado. Lo he dado. Cuidado, al fondo hay un tío. Tío. Lo he dado. No. Si, si. No. Venga, hombre. ¿Dónde está atrás mío? Bueno, en el pasillo así. Cuidado que por ahí había... Al final en ese pasillo está el... ¡Venga ya, tío! Un operador amigable. Venga, venga ya, tío. Es imposible que me haya visto tan así y me he pegado un tiro en la cabeza. No. y 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 10 segundos left A la derecha No llegas Entraaa Habia un cepo ahi loco Bueno, bueno, mal que da igual Lo perdí, lo perdí Vale Es que no podía entrar, estaba el C4 Y en el suelo, ya lo has visto Si, no, no Pero dices, menos malo, habéis muerto O sea, habéis ospido igual, así que da igual Y encima había un cepo al entrar Ya has visto, o sea ¿En el garaje? No, en la sala donde se ha metido Ahí se pone el cepo siempre porque hay un agujero desde arriba El de que saltar Ya sabía que contaba con Frost también Y en el momento que el otro ya me ha dejado menos de 10 de vida Y en el momento que el otro ya me ha dejado menos de 10 de vida Y en el momento que el otro ya me ha dejado menos de 10 de vida Me va a matar un suspiro, ¿sabes? Chalecos Aquí Eh, digo, que no se olvide la gente Gente, no se os olvidéis No se os olvidéis Uff, casi te veía a ti Deadpool Ya lo he visto ya No se os olvidéis Hay un drone por ahí dentro, ¿eh? Sí Alguien me puede mirar la cámara de la puerta principal, por favor Uy, no La puerta principal De la puerta frontal, ¿no? De la puerta frontal, ¿no? La de la mesa redonda La de la... Mesa redonda No, donde está Lunatic Uff Casi me matan Ah, despacio de visados Mirando yo, ¿eh? Avísame en cuanto... Avísame en cuanto entran Arriba... Arriba han entrado, ¿eh? Están entrando, ya han entrado Quita, quita, te haz Quita ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? El otro está a la derecha Justo encima de la... De la cosa ¿Qué quieres hacer aquí? Es un escudo Es un escudo ¿Dónde? Arriba, arriba Yo he tirado el C4 arriba Ah, no, no, no Se no entendía nada Perdón, perdón Mierda Están viniendo, ¿eh? Están... Vienen dos, por lo menos No hay dos No hay dos No hay dos Tío, mira Mierda Mierda Me he enterado oído donde viene la gente, tío Joder No hay dos Está el Glass arriba El Glass... El... 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 El Blins ha bajado ya Tiro a uno Muerto El escudo Mierda Pues hay otro, ¿eh? Ahí sí Tengo la... El... 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 Otro muerto Buenísimo No sé cómo le he dado, pero vale Está por... Por Caracol El Glass Vale, es por dónde va a venir Es que es la curva esa ¡Oh! ¡Me ha matado uno! ¿De dónde? Ah, mierda Es de... A través de la... De la puerta madera Vale, viene de cocina uno Creo que es cocina, ¿no? Ese Ahí está la escalera de Caracolayas Buena Muy buena la Si le ayudas en asesinato Casi me cargo a ese con el C4 también Si no, eso estaba... Nada de vida Porque mira Le pongo la bala y ya está Bueno Mira dónde le ha dado la bala La bala casi la ha dado en la boca, ¿sabes? Ah, bueno No, la tenía hambre El pobre estaba pidiéndolo Pero... Igualmente estaba muy tocado He suuralmente No quierochying Todos queremos ¡Jajaja! ¡Tienes que localizar el contenedor de biohazard! Ok, ok En ocasiones, mi mamá me dice que no debería hablar En ocasiones tu mamá se pasó dándote Mi mamá no me da, mi mamá no ¡Jajaja! ¿Abajo no están? Abajo no están, ¿no? Abajo no están, ¿no? ¿Están arriba? Bueno, si no están abajo, estarán arriba Bueno, si lo sabes ¡Sois muy malos! Es que hay de frente a la pared ahí Están aquí arriba Vale, sí No sé dónde están, ahí están, me encontró Me están disparando, pero... No sé, la puntería no es lo suyo, creo ¿Y aquí dónde está la...? No, me ha matado al final Vale Vale, en las máquinas de soda, en la barra hay uno Ok Por aquí Asi no aparece nadie, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Estoy igual en el drone aquí abajo Se puede entrar desde el techo Se puede entrar desde el techo Por tu puerta principal se puede Vale, pero voy a entrar por las ventanas de puerta principal No, 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 no No, 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 no ¡Buey! ¡No ha explotado! What the fuck? Ah, tienen inhibidores, sí, verdad No me acordaba, cuidado ¿Sabéis que te lo he reventado yo? ¡Pero no, no! ¡Ope, cuidado! Ahí, una Vale Vale Pues igual no entro por ahí Parecen estar los cinco en la habitación, tío Qué pena que por el lado no se puede abrir No, no estamos en la habitación Pero casi Es que, pues yo he rodeado la casa, loco Ahí está, uno arriba, donde estás tú, pollo Ahí, aquí hay uno Ahí, ahí, nada Por donde estás tú, pollo, hay uno Ay, hijo de puta Me ha pillado Están todos arriba, en el piso de arriba, eso sí Te ha pillado el mismo asi Que a mí What? No sé en qué habitación estaba Venga, hombre, he reventado la cabeza Hombre, de verdad Va, venga, tío Ha reventado la pared de la escalera pequeña Con mitad de vida El cuartito ese Eh, en ese cuartito, mira mi cámara Oye, ¿dónde estás? Eh... Sí, 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 míralo Un acero al suelo Lo mataste, güey Me cuesta ubicarme, tío A ver Chinga pendejo Y creo que a la izquierda cuando subías había otro... Sorry, ahí a la izquierda Ahí, sí ¿Dónde estábamos? No, de no Bueno, no en ese lugar A ver, no en ese lugar Drones activos Aquí dentro De coña Buena, chale El otro estaba allí, ¿no? Sí Detrás de la barra ¿Aquí? No, no, la habitación de enfrente Justo ahí enfrente Justo detrás de las máquinas ¿Dónde? ¿En qué lado? ¿De izquierda o dentro? Izquierda Izquierda pegado, pegado, pegado ¡Oh, qué perro! Le he disparado, ¿eh? Sabía que estaba ahí Si hubiera entrado tumbado Me la hacía probablemente No tenés una trampa La francopeta, sí Me he parado justo antes de la trampa Si has visto la repetición, ¿eh? Sí, sí, sí No creo que te hubiese salvado, ¿eh, Chori? No Igual al tumbarme, al poner los pies hacia delante Hubiera hecho clonch Será en poca... Caraje, eso es una shit, ¿eh, señores? Yo, eso es río Yo creo que... ¿Administración? Sí, donde ellos Oficina Tía, y aunque no hubiese hecho... Aunque no te hubiese pillado la trampa con los pies Te hubiese matado igualmente Porque está mirando justo para ahí Al suelo y todo Así que... Dale, dos Y ahora... En el entrenamiento Oficina ¿Si? Puede que era buena Un susto, chaval. Qué tiraco. Ya veis. Pulado el cabrón. ¿La IQ es capaz de ver drones? No. Pero da igual que le vea los drones. Sí, es terrorista. Claro. Me voy para afuera. Vienes por abajo, eh. Por la ventana. Estoy mirando yo la ventana. Creo que es un escudo el que va a entrar. Sí. Me van a pillar de marras aquí. ¡Coño! ¡Uf, qué asustos que me ha dado, tío! La habitación de ahí. Entraron dos. ¿Cuántos? Un escudo y un sledge. Dos. Uy, sledge. Escudo por la puerta principal. El de izquierda y sledge por la ventana. Está subiendo un drone. Sí, a ver si los puedo ver. No los veo. No los veo. No los... No los veo, sorry. Es que no quiero salir hasta que, sabes, estén tranquilos ellos. Sí, no, pero... Cuidado, Adrian, que hay uno... Entran por la ventana, eh. No sé decir dónde están por la ventana. Un escudo, tío. No los veo. Voy a seguir mirando esa habitación. Está entrando un escudo. Lo marco, eh. Un escudo. ¡Ah, venga, tío! Siendo mal púzculos y le he disparado. Hijo puta Es el Es el Guau Que putada He cerrado yo, perdon No se, tío Puto sol Que bueno Esta adentro Que buena 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 Leста De la A la Claro Que buena Desde el fondo tú. Desde ahí, ¿no? ¡Derecha, derecha, camión, camión! ¡Aaah! No, no hice pena eliminator. Avisarme antes, que no me había dado cuenta de dónde estaba, tío. No pasa nada, te perdonamos. Por tu once muertes te perdonamos. Te ha sido una partida larga esta también, ¿eh? Sí, pero vamos al remolque, tío. Pues a ver si os ponéis serios, joder. Baraj es una shit, pero es la mejor shit que nos queda ya, o sea... Básicamente porque no es la puerta principal, o si no, las dos puertas principales nos quedan. Voy a intentar yo que alguien me cubra la escalera mientras intento hacer la trama del bandit. Faltermite. Ok. Estamos. Coger los... ...ganchalecos. ¡Ah! ¡No, uff! A ver si me quedo bugado, no hay chalecos, tío. ¡Ando! Está connection, dos drones. Dos drones. ¡Cifra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡11-2 tú! ¡Protegé el asco de Aerogantic! ¡Adiós! Ya están por la rampa, eh. Ya han roto la cámara de la rampa esta. Vale, sí, no, nada. ¡Están aquí, están aquí! Acabo la música. No puede por los inhibidores. ¡Adiós, hijo de puta, morete ya! ¡No, me voy a morir! ¡No, no! ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡Qué tontería hago siempre con la mierda la electricidad, tío! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ahí hay gente, eh! ¡Qué pena, que no se puede echar para atrás de esta mierda, tío! ¡Ah, que tampoco entiendo muy bien! ¡Lead, no le piques, que hay unos glass! ¡Todo que hay! ¡Uy, hay un escudo! ¡Prepárate para otro! Si lo ves, detonalo. Si lo ves los pies, ya está. Ya, 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 ya. ¡Dale, dale, dale! No, no es el escudo, no es el escudo, eh. Si, es el blitz. Si, era el escudo. Si, era el blitz. Si, era el blitz. Si, era el blitz. Detrás, detrás, ya. Detrás. Muerto. Termita muerto. Por la escalera hay uno que está molestando por aquí. Que supongo que va a querer entrar. Hombre. Había un drone destrozado. Como te abran la puerta del otro lado. Ya, pero... Bueno, es, es... Vale, si es que hablar, sí. Entonces, por lo menos, tienes un tiempo. Para irte. Vale, hay uno. El glass está por... Ahí por fuera. Lunatic, rompe la ventana. Rompe la ventana. Aunque... No, no, esa no. La que tienes detrás. ¿Cuál? Esta. Tu derecha, ahí. Aunque no dispare. No, rompela y vete. Baja, rompela. Baja, baja, baja. Baja, baja otra vez. Están... Están... El glass para allá, tío. El glass para allá se nos muere. Ha bajado uno por esa escalera, eh. No las. Me quedo. Me quedo. ¿Quieres uno detrás? ¿Quieres uno detrás? Detrás, arriba. Mierda. Dale la escalera, señores. No le subas, no le subas. Escóndete ahí, que baje él. Es el puto surfalik de los cojones. Es el que me ha matado en todas las rondas. ¿Pero queda eso? Sí. Es el que me ha matado en todas las rondas. ¿Pero queda eso? No hay nada. Ha roto el Kevlar de la izquierda, creo, eh. Sí. Sí, 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 sí. De la izquierda. Ahí estoy. Buena, buena. No lo había ido, eh. Buena, buena. Sí, sí. ¿Por qué lo hiciste más Kevlar, Chori? A las puertas. ¿Por qué llamas Kevlar a las puertas? ¿Qué es Kevlar? Las reforzadas. Son las de madera. Era de Castle Ah, era de Castle, vale Si, yo había puesto una en el pasillo ahí Se escuchó el martillazo y luego le escuché los pasos llegando ¿No lo escuchabas tú, de verdad? No, yo no lo había habido Yo tampoco, la verdad Que compras unos cascos mejores, eh Pues antes he preguntado si alguien tiene los dos GTX G430 Yo tengo los... ¿Los? ¿Los? No, no se dejen este vivir Oh, buen dios, ¿no te encuentro la caja? Quiere aumentar el suspense Los Logitech G230 el tengo yo No, yo creo los 430 Por eso, que son los siguientes, ya sí ¿Están viendo los Logitech? Es crema, tú, es crema Les puedes quitar hasta los acolchados para lavarlos y la otra Para lavarlos, sí, eso lo he leído, así está de puta madre Yo tengo los Sennheiser Y es súper cómodo, eh Te puedes pegar 10 horas con ellos y no te va a molestar el oído Arriba, 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 arriba Cosa que otros te quitas de la oreja y haces como en plan Hostia, qué dolor Sí Pero este no, en ningún momento, tío Te coge todo la oreja, tío Y soy de buena oreja, eh Yo tenía antes unos Sennheiser que iban de puta madre Se me rompieron Y luego me pillé algunos Razer estos Pero estos no me acaban de gustar Ok Ya tengo los Sennheiser U320 ¿Quién es Ash? Eh, Chory Ven para acá, ven para el tejado, para donde estoy yo Joder, me metí hasta adentro, tú Ah, vale, nada, nada, es la otra Esa se está diciendo el café, tú El café Este está en un... Vale En la escalada pequeña, en la vertical de la derecha, donde ande Stoker El dron está listo de ir Hay uno detrás de la barra, detrás de esa barra, eh, voy a intentar. Seguro por si sale, pero... De otro lado. Esto me ha dado a Choli, tío. Te lo he quitado. Me cago en todo, tío. Perdón, perdón. Nada, me da igual. Era para... para... Abre aquí, Choli, Choli, abre aquí. Hay uno ahí, pero no sé dónde, tío. No lo veo. Hay uno en esta ventana de aquí. Está ha ido, aparece. Espera que te tiro un drone, cúbreme la espalda. Aquí no hay nadie. No, voy a abrir el baño, Choli, levanta. Espera, espera. Baño, 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 baño. Cuidado, Adrián, que en esa ventana están esperando, eh. Me muero. Abre, abre. ¿Alguna ventana cerrada aún para tirar un fusel? Mierda. Tira un drone, tú. Al fondo del todo, tío. Al fondo... Oh, le he dado, tío. ¿No le he dado? Las máquinas de soda tienes a uno. Cerrado. Tienen unos agujeritos ahí o algo, ¿qué? No, no, en la máquina. Está en la puta máquina de soda, tío. En el suelo tirado, a la izquierda. O sea, a la izquierda, aquí. A la izquierda. A fondo, ahí, ahí. Izquierda, abajo. Estaba. Ahí. Ahí. Ahí es un cuerpo. Ahí se ha movido, pero estaba ahí. Tiempo, señores. Vamos. Uno menos. Quedan dos. Esperate Lunatic, vamos a... Wow, estaba recabando Adrián entra Oh que pena Entra, entra Muy tarde Puta Por los pelos, tío Pues nada, tenemos que ganar dos veces Hacemos bien, tío, siempre, pero nos falta tiempo Y el ASL, ¿hay un minuto menos? Ya me dirás como no tenemos que hacer Ser más a saco Es que ir más a saco, mueres más a saco Vamos a ver si ve los rincones Comunicarse más Hombre, es que al final si jugamos siempre los cinco Sale automático, ¿sabes? Sí, 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 sí Entonces como que ahí gana siempre mucho tiempo Lo que le dije a estos antes, cuando, por ejemplo, ves un partido de SL, un drone va al sitio y el resto los guardan, o sea... Sí, hoy he estado viendo a... Es súper vital Es súper vital Es súper vital Y, por ejemplo, no han entrado ningún drone dentro Se han quedado todos fuera, mirando si alguien se veía por las escaleras, o sea... En el mapa de... Dos Tres Yo he roto otro, eh Cogeré y échale loco que queda No, chulo... No, chulo... Te pones más puertas El que? Vas a poner más puertas Donde? Chilli, que es que vas a hacer la misma Sí Va a poner el mute Te aviso, te aviso yo si quieres Están rompiendo la puerta... Eh, han roto la puerta Ah, los he roto la puerta Avisame Avisame Vale, ya esta Avisame Ya, espera Esta dentro, salio, entro Esta dentro Tíralo Ah, vale, vale No hay llena, espera, espera No hay llena, espera La Twitch te lo digo A ver si entra otro Tíralo, tíralo Avisame nitro No, vale Pues tuviste que dejar uno muy tocado entonces, eh No me salió ni daño ni nada No lo entiendo, estaba al lado, tío Estaba entrando por aquí Cuidado, Choli Guardadero Guardadero Tiene la mira láser Adrián Yo lo sé Adrián flingida Estaba Help, 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 help Un poco por arriba, eh Un agujero Están al fondo del todo, en la pared del todo Oh Oh, cuidado a ese Muerto, tres sledge Muerto el glass Vale Vale, muerta la Ash Ah, ah sí, otra Ya, ya Cuidado, cuidado que te entra por ahí detrás Cuidado, cuidado que te entra por ahí detrás Está tirado, creo, eh Ah, vale Buena, buena Buenísimo, Adrián Muy buena esta Mira, le ha matado el Adrián con dos armas diferentes Con un M4 ponía que la ha espantado Así con la C4 Tengo que ganar esta, eh Sí, venga va señores, no se nos puede escapar esta, eh Ah, alguien me deja el Ash o la o el Fuse Toma, fuze Gracias Eh, sí, el Thatcher Uy ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos! ¡Suscríbete al contenedor! ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos y asegurarlo! ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos! ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos! ¡Suscríbete al contenedor! ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos! ¡Suscríbete al contenedor de biohazardos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya lo he visto, ya! Quita, quita, así, así, así. Es que me voy a hacer, me voy a hacer bajando un poco, ¿no? Coña... ¿Dónde? Los cuatro de dentro, eh. Tira en el suelo. ¿Tira en el suelo de dónde? Dentro. Vale, cuidado de ahí. A ver dónde. Uno muerto. Toma. Ah, me la has quitado, cabrón. Está en el mismo sitio otro, eh. En el mismo sitio otro. Muerto, está tumbado, muerto. Estoy matando desde arriba. No, la... El personaje se ha quedado enganchado, me he quedado buggeado. Está enganchado. No puedo moverme. A la derecha, eh. Chori, Chori, Chori. Derecha. ¿Dónde, dónde? Derecha. Buena, buena, buena. Buena. Gracias por no hacerme casa, Chori. Muy buena. Es el que me mataste desde la derecha. GG. Buena. Perfecto. Ha sido una buena partida, la verdad. Y... Y... Y...